Duelo por equipos. La misión es sencilla, matarlos a todos. ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ese ya no se mueve! ¡Me están aquí enviando! ¡Me están aquí enviando! ¡Contacto! ¡Cambiando cargador! ¡Ahí va una granada! ¡Me están dando! ¡Ahí va una granada! ¡Me están aquí enviando! ¡Ahí va una granada! ¡Me he mandado a ese de paseo! ¡Ahí va una granada! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Mira donde dispara! ¡Viene una granada! ¡Necesito reconocimiento encima! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va una granada! ¡No puedo disparar! ¡Meñado! ¡Meñado! Atención, el UAV abandona la zona. Atención, el UAV abandona la zona. El UAV abandona la zona. Concibiendo activos. ¡Me están dando! Necesito atención médica. Voy bien, todo bien. Recargando. ¡Viene una granada! ¡Eh! Fíjate a dónde dispachan. Necesito reconocimiento encima. Me he curado y estoy listo para dar caña. ¡Viene una granada! ¡Contacto! ¡Ahí va una granada! ¡Atención, el UAV abandona la zona! ¡Aquí tu aliado desplegado! ¡Me cubro, colega! ¡Me están dando! ¡Hemos asegurado el terreno! ¡Misión cumplida!